Cristian, bueno, se sabía que era partido difícil, complicado, entre un gran rival que venía a buscar solamente un empate, Florian precisaba los tres puntos, en definitiva se logró. Sí, tal cual, sabíamos que era un partido complicado, que no teníamos margen de error, que por ahí íbamos a encontrar una jugada de gol, si la metíamos teníamos que después replegar y aguantar, porque quizá en algunos partidos no había pasado de ir ganando y que nos den vuelta, hoy corregimos eso, nos fuimos a ganar con cero, y bueno, fuimos justo ganadores, creo. Se controló, pasaban los minutos, pero no se conseguía abrir el marcador, quizá los nervios también hacían su trabajo, pero en definitiva ese gol tranquilizó a Florian en la mitad del segundo tiempo. Sí, sí, tal cual, creo que nos podía jugar un poco en contra de la ansiedad, de no encontrar el gol, yo con el empate también le servía, pero por cierto lo conseguimos rápido en el segundo tiempo y nos dio tiempo para poder replegar un poco, como te decía anteriormente, y poder aguantar el partido. Hubo que trabajar mucho, no solo en el ataque, sino también colaborar con los compañeros de la marca. Sí, tal cual, tal cual, un partido de lucha, creo que teníamos que colaborar en todas las líneas, lo hicimos de buena manera y creo que nos llevamos a un justo resultado. La tranquilidad ahora para enfrentar a San José. Sí, sí, tal cual, ahora somos locales, depende de nosotros, digo, ganar y bueno, después esperar obviamente, pero era lo que venía a buscar, que hoy ganar y defender de nosotros. Vamos arriba, Cristian. Bueno, muchas gracias, vamos arriba.